El presidente del Mercado Unión y Dignidad de la ciudad de Puno, Uriel Maquera Lupaca, manifestó que hasta la fecha el referido mercado no contaría con agua potable, por lo cual los comerciantes se han visto obligados a comprar el líquido elemento. Con referente al agua potable no contamos todavía. Anteriormente nosotros hemos gestionado a través de un comité de gestión de agua, en la cual la municipalidad, en la gestión de doctor Martín Tijona, se ha hecho el tendido de las redes matrices, por lo tanto falta el empalme, justo está encima de Bolívar, una excavación, si ustedes se pueden fijar, desde los cuales falta la prueba hidráulica y la conexión y un grifo de agua contra incendios por tratarse del mercado y posterior a eso se dará el paso de instalación por puestos. Por el momento no contamos con este servicio. Definitivamente nosotros, el comerciante, se ve obligado a adquirir o a comprar agua de los vecinos. Los compañeros que venden viandas del Mercado Unión y Dignidad compran por vales. Y eso pues les eleva el costo de sus ingresos y son más perjudicados los comerciantes. De usar los de los servicios higiénicos creo que eso es un poco, no es lo correcto. Los vecinos adquieren los compañeros. Asimismo señaló que las condiciones de la infraestructura del mercado no serían las mejores, debido a que requerirían una serie de refacciones. En ese sentido, anunció que la Junta Directiva del Mercado está solicitando la renuncia inmediata del administrador y sus asistentes de la mencionada zona comercial, debido a que no estarían cumpliendo con las necesidades del mercado. En la primera plataforma prácticamente ya cumplió el ciclo de vida, se puede decir, lo que es los techos, en la cual incluso tenemos observación del mismo defensa civil. Estamos en eso y probablemente en estos días, en estas semanas, vamos a tener que tomar acciones pertinentes y definitivamente cambiar el techo y la estructura al 100%. Porque como va a decir, ya cumplió su temporada de servicio y ya están debilitados, incluso los machones que se puede decir más o menos. Definitivamente el petitorio que hemos presentado nosotros es que necesitamos un administrador exclusivamente a tiempo completo en el mercado. ¿El actual no se hace cargo? Nos envían un administrador que administra nueve mercados, en el cual no se abastece y por lo tanto no se ve, no sé si trabaja o está en diferentes mercados, se desconoce su paradero. Pues justo hoy día hemos pedido que sea un administrador a tiempo completo inclusivo, por tratarse el mercado de unión dignidad, porque tiene bastante problemática en cuanto al comercio ambulatorio. Pero afuera, en el interior también tenemos esos problemas.